Un grupo de profesores de UNA Campus Copán facilitó un curso abierto en línea sobre estilo de aprendizaje de orientación vocacional a estudiantes de educación media de los departamentos de Lempira, Ocotepeque y Copán para fortalecer sus capacidades previo a ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Hemos atendido en esta primera cohorte un total de 80 jóvenes, los cuales se les ha acreditado su participación en este curso que es nuevo para la universidad, debido a que la mayoría de jóvenes que participan en espacios de enseñanza-aprendizaje en la UNAH son nuestros estudiantes. En esta ocasión fue un curso que se ofreció a aspirantes a la universidad, jóvenes que son nuestra población objetivo y que sabemos que próximamente formarán parte de la comunidad universitaria. Nosotros a los jóvenes les preparamos en tres unidades temáticas, en estilos de aprendizaje, en intereses, habilidades y talentos y en la parte de orientación vocacional, para que ellos tengan la información y que esto les permita luego seleccionar una carrera universitaria que vaya acorde con sus estilos y preferencias. El profesor de UNAH Campus Copán, Francisco Muñoz, explicó que con el nuevo modelo de educación media, los estudiantes desconocen su orientación vocacional. Esta iniciativa surge precisamente porque con algunos datos estadísticos donde nos muestran que un 45% de la población en el 2023 conocían sobre lo que era orientación vocacional. Pero ¿qué sucedió? Luego, en el 2024, ya la malla curricular cambia en el sistema de educación media y suprime todo lo que son las asignaturas de orientación vocacional y orientación profesional. Esto en comparación con algunos contextos educativos, por ejemplo, de países del primer mundo, donde tienen un sistema educativo que le presta mucha atención a la orientación vocacional, significaría un retroceso para nuestro proceder educativo en el país. Es por eso que vimos la necesidad de ofrecer este curso a los jóvenes que estén interesados en conocer sus estilos de aprendizaje, que conozcan su orientación vocacional y que eso les permita tomar decisiones acertadas para su formación universitaria. Dentro de los datos estadísticos es que la mayoría de los jóvenes que participaron presentan un estilo de aprendizaje kinestésico. Esto va en contraste con lo que siempre hemos creído en las aulas de clase, que la mayoría de nuestros jóvenes aprenden a través de la lectoescritura. Y en este primer acorte nos dimos cuenta que no. En este proyecto de orientación vocacional participaron cuatro docentes, dos gestores académicos de educación virtual y dos pedagogos. Nelly Flores, TV UNA.